No sabemos, en realidad, ni dónde, ni cuándo, ni cómo nació Jesús. No sabemos absolutamente nada de Jesús, más que lo que podamos recomponer utilizando la lógica deductiva, la historia comparada de las religiones y el estudio de lo que fue el Mediterráneo en aquellos siglos. Nace siglo I de nuestra era, siglo conflictivo, como el de ahora, lleno de hambre, lleno de emigraciones e inmigraciones, lleno de conflictos, con problemas económicos gravísimos, y la gente tenía la esperanza de la llegada del Reino de los Cielos. Entonces, en ese marco apocalíptico, escatológico, de la llegada del Reino de los Cielos, había infinidad de predicadores en todo el Mediterráneo, también aquí en Andalucía, en España, que pululaban por aquí y por allá, sanaban, hacían milagros, consolaban, reconfortaban. Jesús fue uno de esos predicadores ambulantes, de esos sanadores. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que en aquel momento, prácticamente en todos los lugares del Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo oriental, en Egipto, con Isis y Osiris, en Grecia y en el mundo romano, a través de Leusis y de los cultos de Dionisos, Atis en Frigia, Adonis, Mitra en Irán, etc., había una religión ilustrada que a través de la escenificación de unos sagrados misterios, los misterios de Leusis, los de Delfos, los de Isis y Osiris en el Nilo, etc., proponían una suerte de tragedia griega, una tentativa de respuesta a las grandes preguntas qué somos, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, en forma alegórica, en forma simbólica. La gente asistía a los famosos iniciados, asistían a estos misterios, se producía la catarsis, la purificación, se daban cuenta de que estaban hablando de ellos mismos y salían renovados. Esa religión ilustrada, que fue la que generó el paganismo, y el paganismo fue uno de los momentos más hermosos de la historia de la humanidad, no existía en el mundo judío. No existía en el mundo judío seguramente por la tradición del monoteísmo, por el peso de la Biblia, y entonces sabios helénicos pretendieron crear un héroe iniciático, un héroe de las mil caras, similar a Dionisos, similar a Isis o Osiris, similar a Mitra, similar a todos los demás, también en el mundo judío para dotar de la posibilidad de una ilustración al mundo judío. Y entonces eligieron un personaje que se adaptaba bastante bien a la historia del héroe de las mil caras, que fue este oscuro predicador Jesús de Galilea. Y eso es todo, y no sabemos nada, pero entonces llega Pablo y se pone en marcha el artilugio de la iglesia, que es una teología de la dominación y no una teología de la liberación. Entonces cuando los sabios helénicos intentan crear un héroe de las mil caras judío, porque allí faltaba, le incorporan los mismos milagros, las mismas historias, las mismas metáforas, alegorías y símbolos que estaban en las demás historias. Y eso es lo que hay, y no hay más. Y entonces, por ejemplo, en Belén, pues resulta que Belén era un viejo lugar de culto dionisíaco, y había un bosque donde se celebraran misterios dionisíacos. Por ejemplo, muy cerca de Nazaret. Muy cerca de Nazaret estaba la ciudad de Séforis, que todavía existen los restos arqueológicos, y era también un centro iniciático dionisíaco muy importante. Entonces, Jesús, tú, ¿qué habrías hecho si fueras un joven rebelde, un joven transgresor, un joven buscador, un joven buceador, en el siglo I antes de Cristo, y naces, por ejemplo, en Nazaret o cerca de Nazaret, en Galilea, en cualquier caso? Te habrías ido inmediatamente a la ciudad iniciática, al centro iniciático de Dionisos en Séforis, para ver qué es lo que se cocía allí. Y te habrías iniciado en los misterios de Dionisos, y después, ¿qué es lo que habrías hecho? Habrías intentado llegar más lejos. El origen de los misterios dionisíacos estaba en el Nilo, muy cerquita de Galilea. Y entonces, Jesús, ese Jesús quintero o no quintero, se habría ido caminando, y habría sido iniciado también en los misterios de Isis y dos Iris en el Nilo. Y luego, queriendo llegar siempre más lejos, en esa búsqueda de la verdad, se habría ido a las fuentes. Y las fuentes estaban en la India, porque todo eso venía de la India, todo eso venía del Golfo de Bengala, todo eso venía del, en fin, de lo que ahora llevamos Tíbet, todo eso venía del Himalaya. Entonces, ese es el viaje que hace Jesús. Y luego regresa, como todos regresamos algún día a casa, y se pone a predicar todas estas verdades que ha descubierto. Y entonces es zaherido, es insultado, es ofendido, es mal comprendido. Llegan sucesos trágicos que yo en mi libro no convierto en crucifixión, sino en lapidación, y ya, harto de todo, sobrevive a esa lapidación, y decide efectivamente regresar a Oriente y pasar en el anonimato el resto de sus cosas. Pero hay un revolucionario al que procesan y ejecutan. Mira, yo tengo que decirte, Jesús, que, y sé que es una afirmación un poco asombrosa, que después de estudiar durante 30 años todo esto, después de leerme miles de libros, después de acudir a todos los lugares donde presuntamente anduvo Jesús de Galilea, he llegado a la conclusión, y eso es algo que se puede demostrar, de que prácticamente el 99% de las cosas que están en los Evangelios están dichas en otras historias anteriores. Y eso está codificado, y eso se conoce, y esos documentos existen. Así que, yo creo que una de las novedades de este libro es que no me apoyo casi nada en los Evangelios. Me apoyo en otras fuentes para reconstruir la vida de Jesús. Al escribir este libro dijiste, voy a recibir bofetadas. Sí, y algunas he recibido, pero menos bofetadas de las que yo pensaba. La verdad es que, bueno, qué duda cabe, este libro tiene una portada roja, si lo hubiera publicado en otros tiempos hubiera yo acabado en una fogata tan roja como esta portada, pero ha cambiado mucho el país. Por ejemplo, bueno, la Iglesia lo único que ha hecho hasta ahora es aplicar una ley del silencio, ni el más mínimo comentario. Por supuesto, el más mínimo comentario, me han contado que hubo un curita que tiene un programa de radio en una emisora muy conocida y que nada más salir el libro, pues, dijo que, bueno, ya Jesús había anunciado que llegaría el anticristo, pues ya el anticristo ha llegado. El anticristo es Sánchez Dragó. Así que te ruego que a partir de ahora, Jesús, me respetes más de lo que me respetabas. Podrás contar a tus nietos que has conocido nada menos que el anticristo. Pero bueno, esto es una reacción individual, no tiene mayor importancia. La Iglesia, ley del silencio. Ya veremos a ver si en el futuro deciden responderme. En cambio, curiosamente, todos los curas, los teólogos, en fin, la gente cristiana que se ha dirigido a mí de uno en uno, todos casi sin excepción, me han dicho que están de acuerdo en el 70% de las cosas que dice el libro y que en el otro 30% que he hecho bien en publicarlo, porque así obligo a la Iglesia a moverse un poco. No se llega a Papa impunemente. Jesús Boitila sabe perfectamente que las cosas que yo cuento aquí son ciertas. ¿Por este libro has dejado de colaborar con la COPE? Sí, por lo menos de momento. Me llamó Luis Herrero, el director del programa en el que yo colaboraba en la COPE. Nada más aparecer el libro, hace menos de tres meses, y me dijo, bueno, Fernando, los ánimos están un poquito solidiantados, lo mejor es que, en fin, que te quites del medio. Y yo dije, ¿durante cuánto tiempo? Y él me dijo, no, con un mes basta. Entonces yo me eché a reír y le dije, hombre, Luis, con un mes basta para que se olviden de mí si el libro no tiene éxito, pero si el libro vende 50.000 ejemplares, ¿qué pasa? Y él se echó a reír a su vez y me dijo, Fernando, con ese libro de loco que has escrito te van a leer ocho amigos. Bueno, el libro, naturalmente, como has dicho antes, pues ha empezado a vender y a vender y a vender, se ha convertido en un fenómeno literario, y entonces, pues ese periodo de un mes, pues en estos momentos me han dicho, bueno, hasta después de Navidades no vuelvas. Supongo que es una forma suave de irme despidiendo poco a poco. Lo gracioso es que en la página, en una de las últimas páginas del libro, en fin, no es más que un chiste, un gesto de humor, Jesús, dirigiéndose a Boitila, le dice, mi copista, por mí, mi calígrafo, mi amanuense Sánchez Dragón, está un poco preocupado del hombre, se ha tomado mucho trabajo, en fin, en el taquimecanografiar, que prácticamente es lo que he hecho este libro, y ando un poco preocupado porque cree que lo van a echar de la cope. En tú, que tienes mano, le dice Jesús a Boitila, con la conferencia episcopal española, diles que no lo hagan, en fin, que sean generosos, que respeten la libertad de opinión y que le apliquen el mismo canon de misericordia que yo predique en mi día. Bueno, pues hasta ahora no parece que lo hayan aplicado, pero bueno, es posible que se enmienden. Pero, en fin, bromas aparte, Jesús, verdaderamente, ¿por qué la Iglesia no dialoga? Lo que se dice en este libro, lo que se dice en libros parecidos, tú fíjate que en estos momentos ha aparecido, por ejemplo, en estos días, un libro de José Antonio Marina, que se llama Dictamen sobre Dios. Ha aparecido en los últimos años varios libros del filósofo Eugenio Trías sobre pensar la religión. Incluso, en fin, un hombre procedente de la izquierda, como Regis de Bré en Francia, acaba de publicar un libro que se llama Dios, un itinerario. Es decir, está volviendo tumultuosamente el interés por la religión, separada de la Iglesia, eso sí, al mundo occidental. Entonces, ¿por qué la Iglesia no se da cuenta de que Eugenio Trías, José Antonio Marina, Regis de Bré, yo, Pepe Rodríguez, tantos otros, venimos cargados de buena intención? Lo único que utilizamos son argumentos, son datos, son opiniones, es información. ¿Por qué no se sientan a hablar con nosotros? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué no tiran de una vez por todas de la manta? Porque, insisto, ellos saben perfectamente que los datos que se manejan en este libro y en otros libros parecidos son ciertos. Van a misa. Fernando, ¿cuáles son tus éxitos? Los éxitos son siempre secretos. Hay un poema de Borges muy bonito sobre este asunto. Desde luego, el verdadero éxito no es vender 75.000 ejemplares de este libro, no es tener el pleno planeta, no es llegar al número 200 de negro sobre blanco. Todo eso es exterioridad, todo eso es mundanidad. Los verdaderos éxitos son los que te refieren a tu vida privada. ¿Has sido feliz? ¿Has hecho feliz a tus semejantes? ¿Has hecho feliz a las gentes que te rodeaban? ¿A tu madre, a tus amigos, a tus alumnos si los tienes, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus primos? Yo creo que ese es el verdadero éxito en la vida. El verdadero éxito en la vida es tener la conciencia tranquila. No hay éxito más esplendoroso que tener la conciencia tranquila y nada da tanta felicidad como tener la conciencia tranquila y nada da tanta salud. Es el elixir de la eterna juventud la conciencia tranquila. La dignidad, Jesús, la dignidad. Ese es el éxito. ¿Qué has hecho tú por los demás? Bueno, yo... Yo pertenezco, en fin, a una generación utópica, a la generación de los que nos levantamos contra Franco en los años 50 y soñábamos con utopías. La utopía de la izquierda, la utopía de la anarquía, la utopía de los hippies, la utopía del ambientalismo, la utopía ahora del retorno de la espiritualidad, de la religión, de todas estas cosas. Yo me he pasado mi vida entera subido en el caballo de la utopía. Naturalmente, la utopía no se alcanza nunca, pero bueno, te ayuda a cabalgar, ¿no? Bueno, yo creo que eso es fundamentalmente lo que he hecho por la humanidad. Todo aquel que apuesta por la utopía es un idealista. Entonces, desde ese punto de vista, todo mi trabajo intelectual y gran parte de mi quehacer vital ha estado siempre volcado hacia la utopía. La verdad es intentar averiguar lo que es la verdad. La verdad es estar en el camino. La verdad es no aceptar nunca nada que no hayas verificado. Mira, esto es la verdad. Esto que te voy a leer ahora. Este libro mío lleva una cita de Buda, de Sakyamuni, de Siddhartha, en su primera página, y dice, y este en definitiva es el mensaje de este libro, no creáis en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera, aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan creído en ello durante muchos siglos. No creáis en nada por el simple hecho de que muchos lo crean o fingen que lo creen. No creáis en nada solo porque así lo hayan creído los sabios en otras épocas. No creáis en lo que vuestra propia imaginación os propone cayendo en la trampa de pensar que Dios os inspira. No creáis en lo que dicen las sagradas escrituras solo porque ellas lo digan. No creáis a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Quien aplica este criterio de búsqueda está en el camino de la verdad y antes o después aunque necesite 553 vidas como Sakyamuni llegará a ella. Y todo lo demás mentira. Todo lo demás es farsa. Farsa. ¿Tienes muchos enemigos, Fernando? Bueno, a mí me dicen que tengo muchos enemigos pero la verdad es que si yo tuviera que verificarlo siguiendo los consejos de Buda nunca lo he verificado. Esos miles y miles o decenas de miles o centenares de miles de enemigos que tengo nunca se me manifiestan. A mí todo el mundo se me acerca con simpatía, todo el mundo se me acerca con cariño. Nunca he tenido una experiencia negativa. Entonces, la verdad es que no me creo. En cualquier caso, lo que sí te aseguro es que desafío a que una persona que me conozca, pero que me conozca de verdad, no que me conozca a través de la televisión, no que me conozca porque me hagan una entrevista, que me conozca de verdad, que venga a mi casa a Castelfrío o que se tome una botella de vino conmigo, te aseguro que cualquier persona que me haya conocido no es enemiga mía. Mis enemigos son todo personas que hablan de oídas. No, lo que pasa, Jesús, es que seguramente hay algunos enemigos pocos a los cuales les conviene decir que tengo muchos enemigos para desacreditarme. Eso sí. Es una estrategia. Bueno, ¿y qué hace un programa como el suyo en una televisión como esta? Pues intentar convencer a la gente de que no vea la televisión. Ya sabes que yo siempre digo apague y lea, más libros, más libres. En fin, esto es casi una paradoja pero en cierto modo yo me sentiría sentiría que había tenido éxito si un día en negro sobre blanco no hay ni un solo espectador. Alcanzo audiencia plana, encefalograma plano. Alguien es. Eso significaría que la gente está leyendo, se supone. Lo de la televisión, mira, en fin, ya lo dije también anoche, vamos, estamos verdaderamente viviendo en una nueva trinidad que es la formada por el televisor sobre el balón y el ordenador. Y la gente, la gente que además se colocan estos objetos en las casas pues donde antes estaba el sagrado corazón de Jesús, la lamparilla de aceite de la Virgen con su lucecilla encendida, ahora, ¡paf! el ordenador o el televisor. Malos tiempos para la lírica y para casi todo. Malos tiempos. Por eso que me gustaría que de vez en cuando te acercaras por aquí. Yo me acerco mucho. Por aquí dices, por tu corazón, por Sevilla, por Andalucía, por donde... Por el vagamundo. Por esta tribuna. Porque ¿de dónde están los sabios? Que le diga a la gente por dónde hay que ir, que pesa un kilo y que no pesa nada, que es esta locura, quienes son los canallas. ¿Los sabios están muy callados? Los sabios están callados, es verdad. Miran, miran hacia otra parte los sabios. No se comprometen. Se ha perdido el espíritu de lucha. Las banderas, como dice la bordeta, están rotas. Y yo eso no lo puedo entender porque la función del sabio es enseñar a vivir a los demás. Y si ante los desmanes que se están produciendo a nuestro alrededor, en esta locura en la que estamos inmersos, no dice basta, aunque sea al precio de tener que beber la cicuta como la bebió Sócrates, es que no son tan sabios o es que son sabios cobardes. Y ser sabio cobarde es imposible porque la sabiduría es la valentía, la valentía es la sabiduría. Estás estupendo, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.